Este 28 de junio se festeja el Día Internacional del Orgullo LGBT+, con el objetivo de reivindicar la tolerancia, igualdad, respeto a la diversidad, la no discriminación, la dignidad de las personas con orientación sexual y o identidad de género. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual del INEGI, elaborada en 2021, en México, 5 millones de personas, es decir, el 5% de la población se auto-identificó con una orientación sexual y de género LGBT. De este total, el 51%, es decir, uno de cada dos personas con orientación sexual diversa, se auto-declaró bisexual. 26.5% se identifica como gays o homosexuales, el 10.6% como lesbianas y el 11.2% con otra orientación sexual. El Estado de México es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas que se auto-identifican como LGBT+, con 489.594 habitantes, seguidos por la Ciudad de México y Veracruz.